Mi vida alegre es, el Señor está cerca, mi vida alegre es, el Señor está cerca, mi vida alegre es, el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Mi vida alegre es, está cerca, mi vida alegre es, el Señor está cerca, mi vida alegre es, el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará. Y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Mi vida alegre es, el Señor está cerca. Mi vida alegre es, el Señor está cerca. Mi vida alegre es, el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. De la Epístola de San Pablo a los Colosenses. Por eso, tampoco nosotros hemos dejado de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con total sabiduría y comprensión espiritual, para que procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Le pedimos también que os fortalezca plenamente con su glorioso poder, para que seáis constantes y pacientes en todo, y deis con alegría gracias al Padre, que os hizo capaces de participar en la luminosa herencia de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quien recibimos la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, hoy continuamos con estas pequeñas catequesis acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ahora es esta segunda catequesis. Estos primeros tres frutos son unos frutos que están muy unidos entre sí, prácticamente no se entiende el uno sin el otro. Estos primeros tres frutos son la caridad o el amor que vimos la vez pasada, la alegría o gozo según como se haga la traducción, y la paz, estos tres dones, caridad, alegría y paz. Y veremos que están entre ellos muy, muy relacionados. No se puede entender el uno sin el otro. Y hoy vamos a, digamos, a centrarnos en este fruto maravilloso que es la alegría, alegría o gozo. Algunos lo traducen de una manera, otros de otra. Pues es totalmente indiferente, ¿no? La alegría o el gozo. Que no se trata propiamente de la alegría, digamos, meramente humana. No se trata de la euforia que puede tener uno cuando, no sé, cuando el equipo de fútbol, cuando tu equipo de fútbol gana la copa, ¿no? Y hay grandísima alegría y cerveza y brincos y gritos. No, propiamente no se refiere a eso, este don de la alegría, ¿no? No es el don, no es la alegría que da, digamos, la fiesta humana. Es la alegría que la Sagrada Escritura llama la alegría del corazón. La alegría que es fruto de tener en nuestra vida, de experimentar en nuestra vida el amor, la caridad. El amor de Dios a nuestra vida. El poder experimentar en nosotros la presencia y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que sella en nuestra vida este amor de Dios. Como fruto de este amor de Dios, digamos, se engendra, se genera en nosotros, se produce en nosotros la alegría. Esta alegría del corazón. Es la alegría que produce en nuestra vida el encuentro con esta buena noticia. Por eso es maravilloso, la alegría, el gozo, el júbilo, ¿no? Con todos sus distintos sinónimos, llenan de alguna manera todas las páginas de la Sagrada Escritura. Porque digamos que toda la Sagrada Escritura no es otra cosa que un grandísimo Evangelio. Una grandísima buena noticia para tu vida y para la mía. Y esa buena noticia produce necesariamente en el hombre como fruto la alegría. Es maravilloso porque la alegría no es ese forzarse para mostrar constantemente una sonrisa. O forzarse para estar riéndose constantemente, haciendo chistes constantemente. No es esa la alegría, ¿no? La alegría es esa certeza y esa experiencia profunda, existencial en nuestra vida, del amor y de la salvación de Dios a nosotros. De que Dios ha venido y nos ha salvado. Por eso todas las Sagradas Escrituras no hacen nada más que cantar esa alegría. Constantemente lo dice. Hoy como cosa particular no es que lo hayamos escogido, pero todos los salmos tenían dentro de ellos la palabra alegría y gozo. Incluso la lectura de Filipenses que hemos proclamado. Lo decía dos o tres veces, la palabra alegría, alegrados, ¿no? Porque es lo que produce precisamente en nosotros este encuentro con Cristo. Digamos, el ejemplo más claro está en la misma vida de Cristo. Los relatos de la infancia son bellísimos. De hecho, cuando uno celebra la Navidad están llenos siempre estos relatos de un trasfondo bellísimo de alegría. Dice, los ángeles vieron esta estrella con la cual se cumplía todas las promesas y todas las expectativas que ellos tenían y se la vieron y se alegraron con gran alegría. O sea, no solamente dice se alegraron, sino dice con una gran alegría, ¿no? Y a los pastores, cuando se les aparecen los ángeles, lo que le dice es, alegrados, porque os anuncio hoy una buena noticia, que ha nacido para ti, para vosotros ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y lo que harán las mujeres cuando encuentran el sepulcro vacío, en la resurrección, es salir en medio del miedo y con alegría anunciar lo que había pasado. La misma experiencia que tienen los apóstoles cuando Cristo aparece resucitado en medio de ellos. Cuando lo ven ascender al cielo, dice regresan a Jerusalén llenos de alegría. Porque es lo que produce en tu vida y en la mía, este encuentro con Cristo, este encuentro con esta salvación. Podríamos pasarnos todo el día leyendo y viendo los paralelos. Como la acción de Cristo, como la acción de Cristo cuando llega a la vida de un hombre, cuando hacía una curación, cuando hacía una predicación, el fruto de esa predicación era constantemente y la gente se alegraba. Que da la misma experiencia de los apóstoles, cuando Pablo va y anuncia, cuando Pedro ya anuncia, cuando se anuncia a los samaritanos, dice, y todo el pueblo se llena de alegría. Cuando Pablo anuncia en Antioquía, dice, y se llenaron de gozo y alegría en el corazón. Porque es esa alegría que se da en el ser humano cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con la salvación. Y eso es lo que el Señor, digamos, este fruto del Espíritu Santo hace en nosotros. Porque si el Espíritu Santo habita en ti y en mí, ese Espíritu Santo sella en nosotros la certeza del amor de Dios, la certeza de nuestra salvación, de que Cristo ha muerto por nuestros pecados y nos hace participar de ese amor. Y participando de ese amor, gratuitamente tu vida y la mía cambian. Si tú y yo nos hemos encontrado con Cristo, nuestra vida es distinta. No se entiende un cristiano que esté triste. Es imposible que alguien se haya encontrado con este amor de Cristo, con este amor de Cristo que salva, que rescata, que te llena de esperanza y que viva su vida totalmente amargado. Amargado, todo negro, todo gris, con una cara como si fuera una maldición constante. Es imposible. Simplemente no se ha encontrado con ese amor. Porque el amor produce de sí mismo la alegría. Tenemos ejemplos muy concretos, digamos, incluso a nivel humano. ¿No? Incluso a nivel humano. Frente al amor, frente a encontrarse con una experiencia de amor, produce en el hombre siempre alegría. El ejemplo más claro, incluso en medio de una situación difícil, por ejemplo, una mujer en el parto, ese momento tan complicado, tan difícil, el miedo, el momento del parto, la dificultad, todo lo que quieras, pero en el momento en que la mujer tiene a su hijo en los brazos, todo lo demás desaparece. Se llena inmediatamente su rostro de alegría. Porque tiene el amor entre sus brazos. ¿No? Lo mismo que a lo mejor hemos experimentado cuando estás mucho tiempo fuera de tu familia, a la gente que quieras, que quieres, cuando te encuentras con ese ser amado, inmediatamente se te alegra el corazón. No es que tengas que forzarte a hacerlo. Lo ves y te alegras. Cuando te encuentras con tu familia, cuando te encuentras con alguien que hace tiempo no ves y que realmente quieres. Esa experiencia humana, ¿no? Se realiza plenamente precisamente en Cristo. Cuando nos encontramos con esta salvación, cuando tu corazón se encuentra con eso que él realmente está anhelando, que es un amor pleno, que es un amor que realmente lo realiza, que es este amor eterno. Cuando se encuentra con este amor, no tiene otra cosa que alegrarse. No puede hacer otra cosa que alegrarse. Y la alegría está por eso también muy relacionada con la acción de gracias. Con la acción de gracias. Con una relación que es, digamos, doble. Porque precisamente, el sentir la alegría te produce innecesariamente dar gracias. Gracias. Surge de tu corazón el dar gracias. Pero al mismo tiempo, el dar gracias te alegra. Un hombre que tiene un corazón agradecido es un hombre alegre. Porque tiene la certeza, el hombre de fe tiene la certeza que no se merece nada. Y que si Cristo ha venido a salvarlo, ha venido gratuitamente a su vida. ¿Y cómo no estar alegre? ¿Cómo no estar alegre si yo estaba en la esclavitud, si yo estaba metido en el fango, en la muerte? ¿No merecía este amor? Y Él gratuitamente ha venido a rescatarme. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no bendecir a Aquel que ha venido a rescatarme la muerte donde yo me encontraba? Eso es una maravilla. Porque la alegría es una gratuidad total. Es la reacción, digamos, la reacción de nuestro espíritu a este amor. Una relación gratuita frente a este amor de Cristo. También esta alegría está muy relacionada con dos aspectos más. Y ya termino. Con los aspectos de la comunión y con los aspectos del otro. Porque la alegría no es egoísta. El don del espíritu no es egoísta. Y precisamente la comunión con el otro es lo que a nosotros llena de alegría. Creo que todo lo hemos experimentado en nuestra vida, en la comunidad. Por más que tengamos problemas en la comunidad, que nos peleemos, que hagamos lo que quieras, cuando llegas a la comunidad con tus hermanos, te alegra. Te alegra ver a tus hermanos. La celebración, Cristo que aparece en medio de la comunidad, en medio de una convivencia, aunque hayas ido con muchos problemas, con lo que sea, te alegra el corazón. Te alegra el corazón. Porque la comunión alegra. No hay nada que tristezca más el corazón del hombre que estar en descomunión. Cuando tú y yo estamos en descomunión con alguien, cuando tienes el juicio con alguien, cuando no te sientes cómodo con alguien, es imposible estar contento. La comunión, este amor, suscita en nosotros esta alegría. Y por eso, por eso también, la alegría está en función de que el otro se encuentre con Cristo. Y la Escritura está llena de esa alegría. San Pablo lo irá constantemente. Ustedes son mi gozo y mi corona. Mi alegría y mi corona. Constantemente se alegra. Me alegro por vosotros que habéis acogido esta buena noticia. Me alegro por vosotros porque habéis acogido a Cristo. Y si ustedes han sido de alguna manera catequistas o han visto la vida de un hermano transformarse, la alegría porque el espíritu no es egoísta, el amor no es egoísta, el amor se alegra por el otro. Cuando ves que el otro se convierte, te alegra. Cuando ves que un hermano sale de sus pecados, cambia su vida, te alegra totalmente. Cuando vas a la evangelización, por eso regresas contento, porque has visto la acción de Dios, porque has visto que en medio de tus pobrezas Dios ha actuado, en medio de los hombres. Dios ha hecho una obra maravillosa, de nuestra predicación ha surgido en la comunidad y eso te alegra. Ver hermanos que se le transforma la vida, la alegría se comunica, la alegría del otro te llena a ti también de alegría, es fantástico. Bien hermanos, podíamos decir tantas cosas pero realmente no hay mucho tiempo, entonces continuemos esta celebración, continuemos estos laudes, pidámosle al Señor hoy que nos conceda esta certeza del amor de Dios en nuestra vida y que nos conceda hoy como decía el canto entrar a vivir alegres con esta certeza no solo que el Señor viene y que vendrá sin duda alguna en nuestra vida sino que ya ha venido y que ya está haciendo obras en nosotros y por eso podemos estar hoy contentos, hoy vivir alegres, llenos de júbilo y de gozo aún en medio de los sufrimientos y las debilidades por la certeza de que el Señor es más fuerte que cualquier situación en la que nos encontremos. Mi vida alegre es el Señor está cerca Mi vida alegre es el Señor está cerca Mi vida alegre es mi vida alegre es el Señor viene ya y nos salvará y nos salvará y nos salvará y nos salvará no temáis que el Señor viene ya y nos salvará y nos salvará y nos salvará mi vida alegre es el Señor está cerca mi vida alegre es mi vida alegre es el Señor está cerca el Señor está cerca mi vida alegre es el Señor viene ya y nos salvará y nos salvará y nos salvará ¡Suscríbete al canal!